...de sus fuentes, pero por fuerza mayor no ha podido venir, pero tenemos el honor y la suerte de que parte de su equipo viene a contarnos los fuentes que han hecho, que están haciendo experiencias de diseño y construcción. Ellos son Antonio Martínez Cutillas, ingeniero de caminos de la Fácil y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid, profesor titular de medios de filmos y escrituras en la Escuela de Caminos y desde hace más de 30 años trabajando en la oficina de Carlos Fernández Casado, donde sabe si se trabaja... ...y actualmente es el presidente de H. Perdona, que te estoy dedicando a las mandas. Bueno, es que aquí lo han puesto un poco difícil. ...el presidente de H y, bueno, autor de libros, artículos, de todo. Le acompaña también Javier Muñoz Rojas Fernández, ingeniero de caminos también y máster en, yo esto no lo sé decir muy bien, pero en el Pond de Chess, en la Escuela de Caminos de las que más prestigio tiene. Y 25 años en Carlos Fernández Casado. Entonces, bueno, yo creo que con esta presentación y agradeceros que hayáis venido. Gracias, Pepa. En primer lugar, como ha dicho, disculpar a Javier Malterola, que le hacía especial ilusión estar aquí, pero ha tenido una pequeña intervención quirúrgica y está convaleciente. Aunque él pensaba y tenía programado dar la conferencia, pero no, evidentemente, había sido muy optimista el cálculo de su recuperación. Pero está perfectamente y pronto estará con nosotros. Nosotros habíamos planteado la presentación un poco en la línea que nos habían pedido en las experiencias que hemos tenido recientes en el proyecto y en la construcción de puentes. La presentación la tenemos dividida en dos. Yo haré la primera parte y Javier Muñoz la segunda. Y lo hemos agrupado, de alguna manera, de la siguiente forma. Queremos hacer énfasis, en primer lugar, en cómo en los puentes de gran luz, y vamos a mostrar cuatro ejemplos, un puente atirantado, el puente de la Bahía de Cádiz, dos puentes, Arco, en la línea de alta velocidad, en España, y un último puente en Asturias, en voladizos sucesivos, cada uno con tipologías distintas, y cómo en los grandes puentes, en la gran luz, el problema constructivo es fundamental tenerlo en cuenta desde el proyecto. Es decir, lógicamente, todas las personas involucradas en el proyecto de puentes tenemos claro que desde el momento inicial tenemos que pensar no solamente en la solución, sino cómo se va a construir. Y, de alguna manera, en esta primera parte voy yo a centrarme y va a ser evidente cómo la parte constructiva tiene una incidencia crítica, tanto en el proyecto y en todo su desarrollo. La segunda parte, Javier mostrará algunos ejemplos en el que puentes con luces más pequeñas, pero no por ello con menos dificultades, el problema constructivo no está tan presente inicialmente, y estos puentes son ejemplos que hemos hecho, que se han planteado en entornos más urbanos, en los aspectos más formales, y en los que la investigación tipológica alcanza una razón fundamental también. Entonces empezamos... Bien, en el puente que tiene nombre del puente de la Constitución de 1802 en la Bahía de Cádiz, se trata de uno de los puentes atirantados, ha sido concluido hace muy pocos años, en el sur de España, en la ciudad de Cádiz, es el puente más grande de España y uno de los puentes de su topología más grande de Europa, que tiene 540 metros. Siempre insistimos en que este tipo de obras son obras bastante corales, es decir, evidentemente la parte proyectual tiene una incidencia fundamental porque de alguna manera plantea las bases sobre las que vamos a seguir trabajando, pero es un trabajo, digamos, de mucha gente, tanto desde el punto de vista del proyecto, los equipos que movilizamos en proyecto, como los compañeros y equipos de construcción, y en el que en añadir y en cada una de las colaboraciones y sugerencias y trabajo conjunto es fundamental. Desgraciadamente que sirva como homenaje a todos los intervinientes y no podemos citarlos a todos. La problemática, digamos, de Cádiz y del puente queda resumida perfectamente en esta diapositiva en la que en la línea roja se presenta el acceso antiguo, pues la Cádiz está situada en un ismo, el acceso por el puente de Carranza, que ya de por sí ya fue un hito en la construcción de puentes en los años 70 en España, porque lógicamente el paso de los buques hacia San Fernando obligó a construir un puente elevadizo de los más grandes de Europa y del mundo en su momento, pero evidentemente, como se ve en el trazado, el acceso a la ciudad estaba por uno de los extremos y creaba unos problemas importantes de tráfico y de comunicación en lo que es la ciudad hacia el centro histórico. Por tanto, era una demanda a la ciudad desde muchos años el intentar tener un acceso directo desde Puerto Real, que está a la derecha de la diapositiva, hacia el centro histórico de Cádiz. Y se planteó como un curso en autovía. ¿Qué condicionantes de proyectos se vislumbran en la diapositiva en el que tenemos, en primer lugar, el canal de navegación en el puerto, que tiene que dar acceso, fundamentalmente, al Muelle de la Cabezuela, en Puerto Real, y hay unos astilleros que han tenido una incidencia importante, que son los de Navantia. Unos astilleros de Navantia, que de alguna manera condicionaron algunos aspectos del proyecto del puente. Y, evidentemente, estamos, el hecho de que Cádiz tiene una parte de la ciudad, no toda, mirando a la bahía, era fundamental también cuidar, no solamente desde el punto de vista ingenieral, sino desde el punto de vista arquitectónico, lo que sería el diseño del propio puente. Al final, por todos los problemas, digamos, proyectuales, tenemos que el canal de navegación obligaba a 450 metros de cruce, requerimientos del puerto obligaba a retranquear la pila en el muelle para mantener, en cierta medida, la operatividad con grúas en el muelle, y un resguardo frente a problemas de impacto, ya establecieron la luz de 540 metros, 450 de canal de navegación, 540 de luz. Por otro lado, se planteó un gálibo aéreo, es decir, de en torno a 70 metros, que son los gálibos máximos que se han planteado en el mundo para este tipo de puentes, para el paso de grandes cruceros y grandes buques. Y, prácticamente, en el límite del trazado de una autovía del 5%, para llegar a nivel de cota de glorieta en una glorieta urbana en Cádiz. Por tanto, los requisitos eran muy estrictos desde el punto de vista del trazado y, evidentemente, para este rango de luces, los ingenieros lo tenemos bastante claro en el sentido de que este rango de luces se puede resolver de manera competitiva hoy por hoy con lo que sería una tipología de puente atiratado, sin duda. Hay un elemento singular que quiero mencionar y voy a hacer una pequeña referencia, y es, precisamente, los astilleros de Navantia requerían un paso de artefactos y llamamos artefactos porque era una condición no totalmente definida de elementos superiores a 70 metros y que podían ser hasta 120 metros debido a que el puente grúa que manejaban los astilleros era un puente grúa de los más grandes del mundo. Ellos establecían que no podía el puente eliminar cualquier ventaja competitiva de construcción de cualquier artefacto oceánico que se pueda construir. Eso, con enormes discusiones, obligó la solución óptima que se creyó conveniente era construir un vano especial que fuera desmontable ante el eventual paso de un dispositivo superior a 70 metros de altura. Y esto constituye lo que vamos a llamar un tramo desmontable. Entonces, con esos condicionantes, de alguna manera ya planteando la luz de 540, una tipología atirantada, 540 metros es una luz que se puede plantear en diversas soluciones de materiales y secciones, pero nosotros después de un estudio digamos de optimización llegamos a la conclusión de que el óptimo en el establecimiento de pesos y materiales era una solución mixta hormigón acero para el tablero de puente atirantado. Desde el punto de vista constructivo totalmente conveniente que todos los vanos en el lado que se encontraba sobre el mar en la bahía fuera también en construcción mixta porque facilitaba enormemente la construcción y todo lo que estuviera construido sobre tierra en el lado de Puerto Real sería conveniente proyectarlo con una estructura de hormigón pretensado. Como veremos de alguna manera elegida la tipología atirantada y el canto más conveniente uno de los aspectos que creo destacar y que le damos suma importancia es concebir todo el puente puente principal y vanos de acceso como una unidad de tal manera que no llegamos a la aproximación de proyecto como elementos aislados de un puente atirantado un vano de acceso en el lado de Puerto Real un vano de acceso en el lado de Cádiz un puente especial como elementos distintos sino que tratamos todo el conjunto de tres kilómetros con una unidad conceptual desde el punto de vista de proyecto y evidentemente adaptando cada uno de los materiales adaptando y a las condiciones específicas los distintos procedimientos constructivos este sería un poco el resultado final ya construido en que se puede ver la ciudad de Cádiz Puerto Real directamente el muy de la cabezuela y los actiros de Navantía sirve un homenaje que de alguna manera porque está relativamente próximo al puente está dentro cerca de Jerez ya que estamos en una conferencia de Fundación Torroja el acueducto de Tempul que planteó Eduardo Torroja en los años 20 sobre el río Guadalete que de alguna manera constituye lo que está reconocido internacionalmente como la primera estructura tirantada moderna es decir en el que directamente se sustituye el concepto de la pila intermedia por un tirante activo activo de forma indirecta con unos gatos que dispuso en la parte superior de alguna manera este sería el resultado final del puente tirantado uno de los aspectos que en proyecto se le prestó especial atención son a la distribución de luces que tenemos 540 tenemos un vano de compensación para este tipo de puentes muy grande 200 metros luego 120 aquí tenemos 150 y este tema relativo al vano de compensación es un tema buscado buscado porque no constituye desde el punto de vista estructural el óptimo digamos de retenida o de rigidez para hacer frente a los desplazamientos y esfuerzos debido a la carga digamos asimétrica o no no continua de la sobrecarga pero que nos parece importante de cara al resultado final y especialmente visto desde la ciudad de Cádiz de alguna manera que sirva de ejemplo en los puentes atirantados de mayor luz en el mundo hoy por hoy el puente atirantado mayor del mundo es un puente en Vladidoostok el Ruski que tiene 1104 metros de luz y en el que el vano de compensación tiene 84 metros el Stonecater en China en 118 tiene 150 el puente de Oros 490 140 etcétera es decir de alguna manera el vano de compensación establece un reto desde el punto de vista del comportamiento final del puente y sobre todo de construcción y esto querré mencionarlo detalladamente en algunos puentes en zonas urbanas similares como es el puente Vasco de Gama en Lisboa queríamos evitar precisamente lo que vemos aquí es decir desde el punto de vista estructural no hay ninguna discusión que es una disposición óptima es decir tener los cables traseros unidos a elementos rígidos que de alguna manera nos permiten controlar los desplazamientos en cabeza de torre y por tanto las deformaciones y las flexiones del tablero pero el resultado desde la ciudad no nos parece correcto el segundo sebel también en el Reino Unido le pasa exactamente algo parecido o el puente de Oroson que es un puente extraordinario desde el punto de vista del que une Suecia con Dinamarca y además de hecho fabricado precisamente también en Algeciras en España pues de alguna manera los vanos de compensación los vanos traseros por esa continuidad con el vano de aproximación crea una brusquedad en lo que es en sí la transición de luces entre el vano de acceso y los vanos principales de alguna manera y aquí se ve el reto precisamente para evitar eso evidentemente nos introdujimos en un reto importante lo que supone construir en voladizos sucesivos un vano de 200 metros con una torre única totalmente en el que la situación de seguridad está digamos garantizada exclusivamente por la seguridad de la torre en la parte inferior por tanto tenemos en situación de construcción una situación de una estructura totalmente isostática y totalmente toda la seguridad confiada digamos a la resistencia a flexión además de otro tipo de problemas comentarles más adelante que es el control geométrico durante la construcción en ese sentido unitario del proyecto de alguna forma establecidas las condiciones digamos óptimas de sección transversal en el vano del puente principal de forma natural pero cuidando en todo momento esas transiciones de luces fuimos estableciendo cuáles serían las secciones transversales adecuadas para los distintos cruces si tenemos tres metros para el puente atirantado las luces máximas en una solución mixta serían en torno a 75 metros que sería un veinteavo para la solución pretensada también sería exactamente unos 75 metros pero evidentemente en cuanto vayamos el trazado va adaptándose directamente llegando a la transición del terraplén la distribución de luces puede reducirse convenientemente y por tanto los cantos también entonces aquí se ve de manera un poco digamos muy amplia como de la tipología de la sección del vano principal se van haciendo todas las transiciones de manera digamos continua de todas las tipologías estructurales que vamos a encontrar la digamos el objetivo que hubiéramos pretendido en este puente si no hubiéramos tenido la discontinuidad del vano desmontable hubiera sido haber hecho un vano totalmente continuo de lado a lado porque por otros condicionantes se trata Cádiz se encuentra en una zona de maremotos y una zona sísmica no desdeñable sobre todo cuando estamos tratando de un puente de gran longitud esta sería un poco la definición de las secciones estructurales y funcionales inicialmente se planteó el proyecto con una sección de autovía con doble calzada de tres carriles pero en el desarrollo de la construcción la propia cliente la administración del Ministerio de Fomento y la Junta de Andalucía decidieron que era más conveniente establecer ante un plan nuevo de acceso tranviario a Cádiz plantear un carril específico para tranvía y en el ínterim evidentemente mientras no se creara toda la infraestructura tranviera en Cádiz ese carril estaría destinado exclusivamente para un carril de autobuses público la sección digamos establecida es una sección muy perfilada desde el punto de vista aerodinámico como es típico en este tipo de puentes y en el que nos parecía importante y se tuvo en cuenta en el diseño desde el primer momento establecer unas pantallas de protección fundamentalmente del tráfico que de alguna manera esas pantallas en cierta medida son perjudiciales para los problemas de estabilidad aerolástica y de acciones de viento pero de alguna manera permite garantizar el tráfico en condiciones seguras incluso en condiciones de alta velocidad esta sería un poco la propuesta y en forma más detalle a partir de la sección digamos del puente atirantado como de forma natural y luego haré alguna referencia también a alguna estructura de Torroja planteamos el cruce del tramo desmontable que va a tener 150 metros manteniendo la misma sección y aumentando en una sección variable de vientre de pez el tramo desmontable el tramo de acceso a Cádiz en sección mixta con la misma tipología pero evidentemente concentrando los efectos de rigidez en las almas centrales y solamente quedaría las almas inclinadas menos efectivas como un carenado en la zona de Puerto Real con una sección tricelular pero de hormigón pretensado manteniendo la misma geometría exterior y cuando descendemos a nivel de tierra con luces menores una sección aligerada también de hormigón pretensado de alguna manera unido a 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 criterios de proyecto va unido como se construye de forma conjunta con toda la empresa constructora que en este caso fue dragados se decidió la construcción del tramo sobre mar en el vano de acceso a Porto Real a Cádiz con una solución empujada que es muy típica en este tipo de solución en mixta pero evidentemente al tener vanos en la ménsula en situación digamos de en la zona de avance requiere como es habitual en este tipo de construcción un atirantamiento provisional aquí se ve la sección durante el empuje evidentemente lo óptimo es empujar y movilizar las mínimas tonadas posibles durante el empuje por tanto se empuja la solución metálica y posteriormente mediante losas prefabricadas se completa la sección de hormigón no me detengo mucho pero en todo el proyecto el criterio unitario no solamente de tablero se mantiene también en las pilas con una sección trapecial que se mantiene también en la en las torres principales del puente atirantado esta sería un poco la solución del tramo desmontable manteniendo el mismo criterio de proyecto de la misma sección en la zona central se descuelga en sección variable una sección de pez en este caso en forma triangular en este caso también como lo que importa es optimizar el peso a movilizar tanto en situación de construcción como en situación de posible desmontaje se recurre a una sección totalmente metálica no es óptima desde el punto de vista económico pero sí es óptima desde el punto de vista de toneladas a movilizar la construcción aquí como homenaje de unas estructuras más avanzadas que hubo en su momento también por el auto roja en el puente de torrera de 54 metros en el que reproduce también son de las primeras soluciones mixtas que se plantean en el mundo con una solución en cordón de tracción en celosía y una solución mixta en España de las primeras veces que se utiliza la soldadura eléctrica y se lleva de homenaje también a torroja evidentemente en otra escala tanto el problema constructivo que se plantea aquí en la solución de torroja de hace 60 años con una solución vista muy ligera nosotros ahora lógicamente una luz de 150 metros que el sistema constructivo evidentemente era un sistema de izado de 4.400 toneladas que sería el que hubiera que reproducir en caso de un posible desmontaje de alguna manera no hay ninguna concesión en el sentido o hay muy pocas concesiones en los aspectos formales pero en cualquier caso optimizamos es decir la misma familia tipo de torre evidentemente o de pilas se emplea estas ménsulas son obligadas de alguna manera para intentar lógicamente para permitir el apoyo y el desmontaje mediante un movimiento de elevación un movimiento de traslación digamos lateral y de descenso es decir de alguna manera estas ménsulas obligan y son necesarias tanto para la construcción como para el posible desmontaje el concepto que ya adelantamos en el tema del lado de Puerto Real y de alguna manera en el lado de Puerto Real que es un polígono industrial el sistema viario obliga al desdoblamiento de las pilas en pórtico que son pretensados y a la construcción que en este caso se plantea lógicamente por eso pensamos y proyectamos un puente hormigón pretensado porque el hecho de poder disponer apoyos provisionales una solución cimbrada con una primera fase de construcción del núcleo central y unos voladizos el puente atirantado de alguna manera se construyó como es habitual en este tipo de construcciones por voladizos sucesivos hay dos secciones tipo en la sección atirantada la sección directamente digamos laminar transversal es decir un cajón con elementos transversales cada 5 metros que permite puentear los efectos locales de la luz hormigón cada 5 metros al máximo y en la zona donde tenemos máximo cortante la zona de aproximación a la torre de doblar o incluir unas almas intermedias que de alguna manera nos ayudan a la acumulación de cortantes que no es posible de manera óptima con almas tan inclinadas aquí se ve todo el montaje en el muelle el estudio de las torres que no fue pequeño evidentemente lo que queríamos evitar ante la altura es la clásica torre en A que obligaría a unas cimentaciones enormes más bien a la solución monofuste que obligaría a una sección superabundante una sección en doble diamante que fue la que se eligió en competición con la solución digamos en doble diamante no tan hasta abajo que de alguna manera creemos que era menos adecuada la geometría de las fustes se mantiene con una cierta continuidad hicimos algunas aportaciones que no voy a detallar demasiado respecto a lo que es clásico de los armarios de anclaje en las torres en el que directamente es una solución puramente mixta sin pretensar evidentemente cualquier desvío de fuerzas obliga a unas fuerzas de contrarresto en este caso de tracción en la rueda inferior que en este caso evidentemente se resuelven con cables de hormigón cables de pretensado son 48 unidades de 50 cordones mucha potencia de tracción porque tenemos un puente enorme sobre él la tecnología de tirantes que es muy importante en el que el sistema de durabilidad mediante un sistema de triple protección cordones galvanizados engrasados con vaina individual y vaina colectora para controlar los problemas aerodinámicos dada la longitud también de los tirantes se dispusieron amortiguadores para evitar problemas de inestabilidad frente a fenómenos de viento y lluvia los detalles de anclajes elemento muy importante en el que inicialmente la propuesta cuando no se conoce la construcción era independizar la puesta en carga digamos del puente del hormigonado de la losa y una vez digamos conocido las posibilidades que teníamos de construcción evidentemente utilizar todas las posibilidades de la construcción mixta en el que disponemos el hormigón para resistir las fases iniciales de construcción mediante el hormigonado en primera fase de las calles laterales donde se concentran las compresiones un ejercicio y una construcción de primera calidad en prefabricación para poder digamos agilizar todos los procesos constructivos son losas prefabricadas en que tienen que estar perfectamente coordinada digamos la armadura de la losa con la posición de los conectores y los conectadores de la estructura metálica en un alarde digamos tanto de proyecto ejecución y replanteo la vocación que comentábamos del puente de lo más continuo posible conjuntas en el estribo 2 lógicamente en el vano digamos desmontable en el estribo 1 con apoyos esféricos para reducir los tamaños en el que directamente para hacer frente a las acciones de sismo de toda la gran parte del puente se dispuso un apoyo fijo un dispositivo fijo en la pila 13 lado tierra y una absorber de impacto para ante el sismo poder repartir las acciones horizontales de sismo sobre las dos cimentaciones y no penalizar ninguna por este efecto muchos detalles en los absorber de impacto puntos fijos tanto en situación de servicio como en situación de construcción por ejemplo evidentemente en la construcción de bordillos sucesivos deberíamos bloquear frente a momento directamente la construcción por lo que había que disponer unos cables de anclaje en la situación provisional controlar los problemas de viento que lógicamente son importantes para estas luces garantizar la estabilidad que de alguna manera se establece en ensayos en modelo reducido las velocidades de inestabilidad se alcanzaban muy por encima de la velocidad digamos esperable en Cádiz en el que evidentemente se constató y como era esperable el efecto perjudicial de la pantalla contra viento la máxima digamos herramientas hoy por hoy disponibles para el control digamos tanto tensional como geométrico durante la construcción modelos que de alguna manera lineal y no lineal es que nos permitirán controlar y garantizar la transmisión digamos del cortante en la zona de las torres los detalles de los armarios evidentemente para controlar tanto los niveles de fisuración en el hormigón como la adecuada transmisión de los esfuerzos de la acción locales en los anclajes y un aspecto importante no menos que fue un auténtico reto en la construcción que es la construcción en avance en voladí sucesivos para agilizar la construcción porque la obra estuvo parada por razones presupuestarias hubo que en un momento dado como es típico desgraciadamente a veces en nuestro país volver a recuperar el plazo en tiempos digamos no sensatos se planteó de alguna manera ir a reducir a la mitad el número de secciones y soldaduras en obra por lo tanto a duplicar el tamaño de la dovela la dovela que se planteó fue una dovela de 20 metros con pesos de 400 toneladas con carros de 600 es decir se fue construyendo en voladís sucesivos hasta 200 metros libres mil toneladas moviendo mil toneladas en cada fase evidentemente eso obligaba a una serie de disciplinas en construcción y en proyecto para evitar problemas de desequilibrio durante construcción los enormes pesos que se planteaban y los escenarios que son típicos en estos puentes pero aquí en honres de magnitud muy por encima de lo habitual que es la situación de desequilibrio normal que en este caso eran 10 metros evidentemente momentos de desequilibrio en un sentido pero en el que en la misma situación de construcción hay que prever la caída accidental de la dovela de un telelizado que obliga teniendo en cuenta los efectos dinámicos a un efecto contrario en dirección contraria de alguna manera ese efecto obliga a unos controles geométricos para que se hagan una idea en el máximo obradizo tenemos unos movimientos de 1,44 metros en cabeza de torre unos desplazamientos de 2 metros que evidentemente en cuanto llegamos a la torre a la pila de transición se reducirán a más de la mitad evidentemente todos estos movimientos en obra obligan a un control muy estricto evidentemente garantizando para que se hagan una idea la llegada a pilas sin tirantes obliga a unos desplazamientos relativos de entorno de metros pero afortunadamente la tecnología el buen hacer tanto de la ingeniería como de la construcción permite garantizar el buen control de la obra brevemente antes de pasar a los puentes urbanos quería también hacer mención a tres obras esta que sería el puente arco sobre el embase de Contreras en la línea de alta velocidad Madrid-Valencia que se trata también de uno de los arcos ferroviarios más grandes del mundo y sobre todo en alta velocidad tiene 261 metros como homenaje también al viaducto de Lesla que en el proyecto lo tuvimos muy presente nos debemos también a nuestros antecesores que es el puente Martín Gil que fue proyecto Martín Gil pero en el que Eduardo Torroja también tuvo una intervención muy importante en la construcción estamos hablando de un puente de 200 metros en los años 40 y lo que sería como la conferencia también pretende de ayer hoy mañana de alguna manera este se trata de un arco lo que entendemos que es un arco del siglo XXI es decir 261 metros y lo que en el concepto también que plantamos en el proyecto que es no un puente arco y unos manos de acceso sino que el viaducto de 40 metros se va apoyando de manera continua sobre el terreno cuando llegamos al embalse se siga apoyando sobre el arco sin solución de continuidad evidentemente para un arco en curva y un arco del tren de alta velocidad lo que tenemos que controlar perfectamente es la geometría y pueden ver que la geometría del arco intentaba controlar una geometría antifunicular en situación de carga permanente y lo que ha traído de por sí el renacimiento de los arcos en la construcción de puentes son los procesos constructivos un proceso constructivo de atirantamiento que comparado con el inicial que se planteó Martín Gil con una simbra que evidentemente por la guerra tuvo que paralizarse y tuvo que demolerse porque no se fiaba y la aportación de Torroja con el sistema Melán de armadura rígida plantando una armadura como elemento digamos sustentante de los encofrados y de los hormigonados por fases del arco es decir evidentemente una solución digamos en su momento tremendamente innovadora y creo que nosotros dentro de lo que cabe pues aportando nuestro granito de arena también a la tecnología como siempre mucha gente tanto en proyecto como en obra los hormigones que requeríamos son hormigones de 70 megapascales que se consiguieron en obra no solamente con medios de obra de 70 sino incluso de 100 es decir de alguna manera son obras en las que desde todos los elementos requieren un control excepcional la tipología que se estudiaron evidentemente fue una solución arco tipo pórtico el arco finalmente seleccionado incluso soluciones tradosadas el reto de que se trataba un arco digamos curvo obligaba a efectos de flexión horizontal y por tanto se planteó el arco también con sección variable inicialmente se planteó con un atirantamiento completo porque no teníamos control sobre el nivel del embalse e incluso dado que el puente se trata de un puente ferroviario el arco era capaz de resistir el empuje y por tanto las cargas asimétricas correspondientes a la construcción del tablero superior finalmente debido a las condiciones del embalse se construyó con un sistema de atirantamiento propio en el que se construyeron dos pilas provisionales dado el nivel del embalse y el arco ya se construyó por un sistema de atirantamiento convencional evidentemente con un sistema de control geométrico evidentemente también no voy a entretenerme en el que un sistema atirantado no requiere ningún sistema de sierra enclave o de control enclave luego una vez construido el arco se construyó sin ninguna dificultad el tramo superior saltándose un tren de alta velocidad lo que sí podemos decir es que este tipo de estructuras que son relativamente rígidas no plantean ningún problema desde el punto de vista de aceleraciones y problemas dinámicos el último arco en el que todavía es una obra que está terminándose es en la línea de Extremadura es en el puente sobre el río Tajo en la cabecera del embalse de Alcántara en el que tenemos como precedente unos puentes magníficos que se hicieron en los años 70 para la carretera antigua cuando se construyó el embalse era ferroviario y carretero de porbo de isos excesivos de 90 metros en su momento de los más grandes de España o el puente de Alconeta también de carretera también un arco se planteamos soluciones atirantadas soluciones más innovadoras digamos dado el ejemplo que habíamos tenido en el puente del Ebro pero finalmente se adoptó una solución arco en el que de alguna manera la relación flecha-luz era mucho mejor que la que tenemos en Contreras la luz son 324 metros y nos permitía de alguna manera poder ir a unas geometrías no tan estrictas en situación de carga permanente en cualquier caso se estudió distintas geometrías para intentar minorar al máximo la ley de flexiones en situación de carga permanente se cuidó en ese concepto de puente único es un puente de 1400 metros que el viaducto de acceso de alguna manera fuera sin solución de continuidad sobre el propio arco el puente se construyó por el mismo sistema de atirantamiento evidentemente había ciertas prevenciones sobre el comportamiento aerolástico por problemas que había tenido el puente de carretera pero el sistema de construcción se siguió evidentemente el convencional o el óptimo para este tipo de soluciones cuidamos que no es menor la beltez de las torres estamos hablando de 70 metros de altura y de alguna manera son pilas que en situación digamos de construcción van a resistir el peso de todo el arco por tanto aunque sean atirantadas hubo que hacer uso de todos los medios digamos de comprobación en temas no lineales y como ejemplo de alguna manera ver que también la ingeniería de construcción juega un papel importante de cara a no crear ningún tipo de singularidad en la pila todo el sistema de anclajes en la construcción se pudo resolver de una manera relativamente simple mediante unas estructuras metálicas embebidas que facilitó mucho la construcción la torre provisional es decir este tipo de grandes puentes lleva una ingeniería asociada de construcción nada deteñable pero que debe ser bien hecha para no digamos ser respetuosos con todo lo que es el proyecto y ahora mismo el puente está el arco completo y se están hormigonando precisamente las últimas fases que esperamos terminar a final de año y por último antes de pasar a los puentes digamos urbanos comentar una obra reciente que se ha inaugurado en Asturias que es el cruce sobre el río Narcea es un puente que se encuentra en una zona muy protegida desde el punto de vista ambiental y que de alguna forma dentro de su tipología constituye uno de los puentes más grandes que hay de puente continuo que es 175 metros con una distribución de luces un poco compleja debido a los cruces ríos y zonas de protección ambiental y en el que lo que se pretendió desde el primer momento y esta es nuestra aproximación de proyecto es que un puente aunque sea con un ancho de autopista de 30 metros debía hacerse en un lugar como este con un cajón único y puede hacerse y debe hacerse con un cajón único por intentar ser respetuoso y ya sin entenderme más le doy la palabra a Javier Muñoz que va a entrar un poco más en los puentes urbano bien pues voy a ir rápido como ha comentado Antonio con la presentación queríamos mostrar dos facetas del diseño de puentes los grandes puentes con unos condicionantes constructivos donde los condicionantes constructivos y estructurales en cierta manera gobiernan o fuertemente gobiernan la solución con los puentes urbanos digamos puentes ya de luces más modestas y donde aparte del condicionante constructivo y estructural pues hay más hay que tener en cuenta otra serie de variables y de aspectos que dejan el diseño un poco más libre el primero de hoy ese es el puente sobre el río sobre el río Duero el puente de los poetas en Zamora es un puente urbano financiado por el ayuntamiento de Zamora y la Junta de Castilla y León y lo que es interesante es ver un poco la aproximación al problema que tuvimos Zamora es una ciudad en el que tiene un casco histórico bastante excéntrico con respecto al crecimiento reciente casi toda la ciudad desarrollada en la margen derecha del río Duero tiene una serie de puentes que permiten los movimientos de tráfico los más excéntricos al este son tráficos de carretera de paso no son interesantes y en cambio los cruces urbanos de puentes actuales ahí los ven son tres puentes de ellos solo el que está en rosa y el amarillo permitían el uso de tráfico hasta que se hizo el nuevo puente y el objetivo el puente que está en amarillo es un puente medieval el ayuntamiento quería cerrarlo al tráfico convertirlo en peatonal con lo lógicamente había que buscar un emplazamiento y hacer un ejercicio de cuál era el mejor sitio para el emplazamiento de la nueva obra este tipo de proyectos pues lleva una interacción con otros profesionales estudios de tráfico estudios ambientales esta es la serie de alternativas que se estudió para implantar el puente y básicamente qué es lo que condicionó fuertemente la implantación y luego como veremos la solución formal del puente pues la presencia por supuesto del casco histórico pero también de este puente medieval del siglo XII románico lógicamente con cierto valor aunque está realmente algo empeorado por las actuaciones del siglo XIX en sus arquillos de aligeramiento pero digamos una obra completamente esencial para la ciudad y eso llevó a plantear finalmente un cruce bastante excéntrico con respecto al tráfico que debía recoger del puente medieval pero digamos muy relacionado con futuros desarrollos de la ciudad estos son los nuevos viales que había que se creaban pero hay previsión de digamos de crecimiento de la ciudad y de nuevas conexiones que dan más sentido a esa nueva implantación y una vez fijado el emplazamiento pues se entró en el estudio de soluciones ahí se barrieron soluciones digamos tipológicas de soluciones modernas de puentes este tipo de soluciones y también se fue a soluciones un poco más contenidas formalmente correctas pero contenidas con este aspecto de arco en el fondo formalmente como arcos un poco haciendo un guiño al puente próximo lógicamente Zamora es una ciudad con la presencia del casco histórico es muy importante y con toda la implicación que tiene como ciudad del románico lógicamente la aprobación de un puente dentro de la ciudad iba a intervenir la comisión de patrimonio y lógicamente optó por la solución más contenida que también realmente es la que más nos gustaba a nosotros y esa es la solución que planteamos es un puente aquí ven es un puente de luces relativamente modestas 92 metros pero que formalmente parece recordar unos arcos y realmente no es un puente no son puentes arcos es un puente viga es un puente viga continuo con dos particularidades simplemente es un canto muy pronunciado sobre apoyos para poder conseguir esa forma de curvatura del arco y esos aligeramientos sobre las secciones de apoyo que son también un guiño formal a los arcos de aligeramiento del puente medieval digamos desde esta aproximación del puente viga pues lo que nosotros nos estamos alejando es de lo que es el óptimo de un puente viga continuo con ese tipo de esbeltezas que ven arriba sería el óptimo para un puente de vigas de hormigón y lo que nosotros empleamos forzamos la geometría pero digamos vamos a intentar desde esa forzando esa geometría conseguir siempre una estructura eficiente y estricta este es el aspecto se resuelve con un cajón convencional de hormigón pretensado y como ven los apoyos de las pilas al no ser arcos no permiten ningún tipo de empuje las cimentaciones se recogen con apoyos de tipo neobreno deslizantes y la particularidad también en cuanto al diseño esas grandes aperturas en la sección de apoyo pareciendo un arco de aligeramiento que realmente parece en el sitio menos indicado para una viga porque es donde tenemos los máximos cortantes no obstante lógicamente este tipo de vigas con canto variable lo que si se demuestra y en los puentes incluso de voladizos convencionales también es un efecto que parcialmente se produce es que la posibilidad de introducir el cortante no por las almas sino jugando con la losa inferior por eso no plantea mayor problema otra particularidad que tenía el puente es que en los encuentros con las márgenes había que implantar una rotonda y para no hacerlo sobre grandes muros se planteó hacerlo sobre una estructura que se abre el cajón central digo la estructura que ven central que prolonga el puente ya no necesita recoger tráfico pero es necesaria para compensar los vanos contiguos y de esa estructura se abren en forma de rotonda y con estructuras con secciones de cajón también los ramales que configuran la rotonda bueno no es interesante las particularidades del diseño la construcción en este caso es convencional por voladizos sucesivos pero no sin una particularidad o sin una complejidad como hemos visto en las otras obras y ya finalmente el resultado formal este es vista el puente en relación con el centro histórico que ven al fondo como se vería desde el castillo de Zamora más o menos un poco ahora discreta desde el puente desde el puente medieval y bueno este efecto desde un punto de vista lateral desde las márgenes pues este efecto de arco repetitivo de los puentes medievales pues en cierta manera se consiguió otro ejemplo de puente urbano también donde las consideraciones o las libertades formales son un poco más amplias que en los puentes de grandes luces donde digamos hay que ser más contenidos pues este es este puente en Lérida también es un es un puente urbano pero realmente es un puente sobre un río con lo cual no tiene los problemas de los puentes urbanos que luego veremos pero como siempre se planteó esta solución fue un concurso también como el de Zamora y se planteó esta solución que es un puente estradosado es un puente estradosado con una configuración particular esas V en la próxima a las pilas que como ahora veremos introducen particularidades en el comportamiento y unas ventajas desde el punto de vista del diseño simplemente aquí lo que se intenta es comparar cuál es la configuración habitual de un puente estradosado convencional con una viga cajón continua pero normalmente requiere canto variable en la sección de apoyo y unas torres no demasiado altas para controlar la variación de carga en los tirantes con la solución que hemos desarrollado en CFC o que hemos aplicado en CFC en varios puentes de la introducción de esos puntales pues realmente lo que se consigue es una rigidización muy eficaz y es simplemente aquí muestras tras leyes de gráficos de esfuerzos de momentos la que está en rojo es la que no tendría puntales frente a la verde pues digamos cómo controla las flexiones y tanto en cargas simétricas como asimétricas reduciendo las necesidades de pretensado y necesidades del tablero y también un efecto que aquí este cálculo no recoge que es un mejor comportamiento del sistema de tirantamiento con menos oscilaciones de carga esta solución se había planteado inicialmente en un puente más grande en este puente sobre el río Guadalquivir en Córdoba se trasladó luego a un puente todavía más grande que es este sobre el río Danubio y esta es la serie de puentes donde se ha utilizado el de Lérida es el de abajo para que se hagan una idea de la escala es el último de los que hemos diseñado con esta solución es también el más pequeño pero lo que se ha introducido en este puente pues es como es un puente urbano y tiene esas menos esas limitaciones resistentes menos exigentes pues se le ha hecho más expresivo poniendo estas pilas en los bordes y además inclinándolas la sección cajón no tienen particularidades y ya simplemente pues que vean el resultado formal de este tipo de obra el tercer ejemplo de puente urbano y es el que realmente si podemos considerar es como puente urbano porque no salva un río sino es una necesidad de tráfico de la ciudad en este caso para salvar un ferrocarril pues es este puente que realizamos en San Sebastián esta es la digamos el problema que viario que tenía que resolver el puente que sustituía un puente previo iba en parejo a una reordenación de la zona a la creación de una autovía que penetra en la ciudad por el quinto puente que es el que se ve que cruza el río y toda la reordenación de riberas de Loyola que es lo que ven arriba bueno pues simplemente aquí las luces que al final planteamos son de una obra relativamente modesta y lo que tiene interés de esta obra es el tratamiento urbano que quisimos darle realmente los puentes urbanos como tal para resolver cruces dentro de la ciudad están en retirada y no solo están en retirada sino que los puentes urbanos que existen se suelen demoler entonces bueno los pocos que se siguen haciendo que nosotros hemos hecho pues lógicamente hay que cuidar mucho las formas dentro de nuestro planteamiento digamos la aproximación al problema de los puentes desde un punto de vista de ingenieros y centrados en plantear soluciones eficaces desde el punto de vista resistente pues este es el tipo de soluciones que hemos planteado en puentes parecidos al de San Sebastián son estructuras muy esbeltas paramentos muy lisos a la vista de los usuarios y del peatón y formas sencillas y muy ligeras bueno pues eso es un poco lo que incorporamos al puente de San Sebastián la única variación que introdujimos durante la construcción fue las costillas que configuran la sección que inicialmente iban a estar ocultas vimos que aportaban un dinamismo en esa repetición y daban un interés adicional a la obra y al final no se ocultaron con el carenado porque además esa misma modulación de costillas se empleó para extender el puente fuera ya del puente sobre esos muros en la figura de abajo que prolongan la estructura en voladizo por necesidades de viarias de la ordenación futura en vez de meter un muro tan metido dentro del río se consiguió remeter y prolongar la estructura de esta manera y simplemente bueno en estas estructuras con trazados los curvos pues lógicamente aportan un sentido espacial a la obra y un atractivo y un dinamismo que los puentes rectos no tienen y que bueno permiten visiones muy variadas y atractivas y finalmente como ejemplo de puente urbano en este caso es una pasarela y de tratamiento de la aproximación que hacemos a este tipo de soluciones presento brevemente la pasarela sobre el río Pizuerga en Valladolid es una pasarela que se encuentra al sur de la ciudad pero todavía es una zona fuertemente urbana y sobre todo era interesante porque se enmarcaba en una actuación más ambiciosa de recuperación del río por el Ministerio de Fomento aunque la pasarela es municipal estaba hecha en coordinación con el Ministerio de Fomento bueno pues de estas actuaciones recientes que ha habido en España de recuperación de las márgenes de los ríos que se habían abandonado durante mucho tiempo entonces bueno llevaba al lado de la paralela pues una actuación de paseos y de recuperación de márgenes paseos en voladizos y la solución a la que llegamos había un cierto desnivel entre las márgenes pero digamos esa cierta altura sobre el cauce la verdad nos permitió plantear una solución de una estructura colgada como la que ven aquí es una estructura de tipo banda tesa o stress ribbon es la forma más simple de estructura colgada porque la plataforma se hace coincidir con la propia catenaria con respecto a los puentes colgados que históricamente antes de desarrollo de esta solución por ejemplo en China o en los países andinos existían las pasarelas o las bandas tesas modernas lo que introducen es para controlar los problemas resistentes y sobre todo de formación lo que hay que introducir es una fuerza de tracción importante en la banda en la propia catenaria porque con ese comportamiento no lineal de la catenaria pero gracias a ese efecto de recuperación que la fuerza inicial tiene permite controlar los problemas de deformaciones y también de vibraciones y pues ahí viene el aspecto nosotros era la primera banda tesa que no era la primera banda tesa que habíamos hecho habíamos proyectado una de hormigón pretensado que es lo habitual en este tipo de soluciones no obstante para esta nos fijamos en realizaciones que ya habían hecho en las que en vez de utilizar cables de pretensado como elemento de soporte o de catenaria se utilizan chapas de acero y esa fue la solución que adoptamos para este puente es una chapa de acero continua de corten sobre la que se apoya una plataforma de hormigón ligero el hormigón no es resistente en el sentido longitudinal el único elemento que resiste es la chapa de acero esta estructura tiene un comportamiento no lineal y unas complejidades de cálculo que no vienen al caso pero también tiene una complejidad que transmite unos grandes como cualquier estructura colgada transmite unos grandes tiros en sus estribos que se solucionaron con esta cimentación con micropilotes y con este diseño de los estribos y por supuesto este tipo de pasarelas y de estructuras ligeras sobre todo desde los problemas que se detectaron en la pasarela del milenio en Londres pues exige comprobaciones de también no su comportamiento resistente sino también de su comportamiento dinámico que nosotros lógicamente llevamos a cabo e incluso había previstos si hubieran fallado medios de amortiguación adicionales la construcción también fue interesante porque se hizo con cables auxiliares llevando la pletina completa de un lado a otro y la geometría y la carga de la pletina se consiguió simplemente por geometría una geometría inicial en cuanto las cargas se fueron colocando posteriormente y con la posición de equilibrio final que se buscaba se conseguía con una geometría previa adecuada y ya simplemente unas fotos se ilumina con curiosidad está iluminada con leds desde las barandillas y el ayuntamiento pues quiso hacer leds RGB y bueno tiene este efecto al final excesivamente animado y ya simplemente imágenes de la obra casi la estructura más simple y más limpia y ya termino es muy brevemente para intentar ajustarme al tiempo es solo dos comentarios para completar una visión de nuestra aproximación al problema del puente urbano y obras no realizadas pero que son interesantes una es este concurso en Helsinki un concurso internacional por lista corta en el que tuvimos la fortuna de participar que simplemente plantean es un puente peatonal y de tranvía nada más que para un desarrollo nuevo en la ciudad que tienen previsto Helsinki es lo que está al fondo y es en la zona de lo que ellos llaman el archipiélago que es una zona llena de islitas y con muy poca profundidad y realmente nosotros fuimos a una solución de este tipo en el concurso fue curioso porque dijeron que querían estructuras muy pegadas al agua porque no tenían grandes necesidades de gálibo porque simplemente lo que cruzan son veleros por esa zona casi todos los concursantes nos ajustamos a esa propuesta hubo algunos que no que hicieron soluciones a tirantadas grandes y fue la que ganó realmente la tirantada grande pero bueno nosotros nos parecía que esta solución se ajustaba bien era una solución novedosa es una estructura en doble T realmente es una estructura abierta y es un tipo de solución que ya habíamos explorado en puentes más pequeños pero que funciona bien aunque es una sección abierta el problema de torsión se controla con los dos cordones superiores con una torsión uniforme y la propuesta de construcción que habíamos hecho con dobelas prefabricadas unas vistas del puente y tenía un segundo puente en un pequeño tramo lateral que conectaba con una isla que planteamos pues esta solución en arco también con un cierto configuración espacial más interesante más digamos no convencional y ya con esto termino y lo pongo como ejemplo también del tipo de concursos o de proyectos al que nos enfrentamos ahora desde nuestra oficina son concursos internacionales como el de Helsinki en el de Helsinki había una libertad absoluta para plantear la solución simplemente había que unir dos puntos y cada proyectista pues reflejó sus planteamientos en este otro tipo de concursos al que nos estamos enfrentando últimamente suele haber un proyecto de referencia que hay que respetar con más o menos libertad a veces casi con ninguna en otras con variantes bueno pues este es un puente un concurso en Lleda en la ciudad de Lleda en Arabia Saudí que participamos esta es la solución de referencia lo digo porque lógicamente no es un diseño que a nosotros nos gustaba es una solución muy pesada incluso estructuralmente no estaba bien resuelta como ven es una solución arco que transmite empujes a esas cimentaciones con pilotes que son muy profundos y encima exentos sobre el cauce el diseño de referencia tenía un montón de pilotes incluso inclinados para recoger ese empuje que no estaba bien recogido nosotros en el desarrollo de la solución de referencia que era obligado simplemente lo que lo convertimos fue en un arco autoanclado porque aprovechamos el segundo arco para conectarlo al tablero de manera que funcionaba de forma autoanclada y las reacciones eran solo verticales pero también dejaban la posibilidad de plantear alternativas nosotros fuimos a esa solución de abajo que es con la misma luz pero lógicamente mucho más ligera formalmente partíamos de esta acabamos así como anécdota el puente que nosotros desarrollamos pesa la mitad que el primero porque realmente era una solución muy masiva en todos los sentidos y aquí ven las dos secciones la original y la que nosotros planteamos es un proyecto es un proyecto en el que participamos donde el tipo Design and Build participamos con la constructora OHL y tuvimos la mala suerte de que fue no fue ganadora fue Preferred Beader o sea le comunicaron que era la solución preferida por el cliente pero coincidió con la crisis del petróleo y el proyecto se canceló con lo cual nos hemos quedado sin la posibilidad de desarrollarla pero bueno con el gusto de haber podido participar y con esto termino muchas gracias aplausos Gracias.